La sangre aún me hierve Cuando pienso en mi mamá sorte Y cuando me levanto En el cielo Osmalti talo haastella la hoidella puolta Ja la tyskartaas ja pyrtaas Jola sydentäs siitataan taho En el cielo En el cielo Y si me desesperen Ni me quedan en el cielo Si me plantan poco las nubes Ellas me enseñan lo que tuve Y esto que ya no me sube En el cielo Y esto que ya no me sube 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 No tienes que esperar No tienes que esperar